El show del fanático Paparapararapa Paparapararapa Paparaparapa No Cámbalo amor A mí me llama el negrito follero Porque me cambia la musiquita Porque me cambia la musiquita Me la cambiaste Seguimos aquí en Radio Deporte 1590 El show del fanático Sígueme en las redes sociales Rafael Durán en Twitter 2N al final Rafael Durán Por allí la información está así al segundo Y por Facebook en Leyenda Latina Todo pegadito, Leyenda Latina Donde publico a diario cada segundo Todas mis notas Y bueno, mi página está en lasmayores.com Por allí está Mira, este Hay información por allí de Grandes Ligas Con las de Uruguay Cabrera también Parece que hay conversaciones con los gigantes Atléticos, Mets, Cardenales y Twins Según por allí la CBS Sports John Heenan Está tuiteando Que están aparentemente acercándose Al venezolano Para hablar de De dinero Pero vienen las informaciones De Grandes Ligas Pero quería concluir El tema Con que hemos abierto El programa Específicamente El de Luis Dorante Ya para cerrar eso Y bueno Ya ustedes Verán Si continuamos o no Pero bueno Yo creo que Cancelaron a Luis Dorante Muy apresuradamente Oye El venezolano se mantuvo allí En el cuarto lugar Estamos hablando pues Y bueno Carlos Febles Va a agarrar pues el timón De los toros del este Mientras tanto Pero yo creo que ha sido Un poco apresurado Los toros del este Con 22 y 24 de esta noche Están a 8 del primer lugar Y ya faltando 5 juegos 5 juegos Estamos visualizando numéricamente Por el juego que perdió Licea noche Y escogido ya eliminado Que las estrellas orientales Las águilas del Cibao Gigantes del Cibao Y toros del este Son los equipos a clasificar Y yo creo que se apresuraron Con el despido De Luis Dorante Ayer estrella ganaron 10 a 0 al Licea Blanqueada también águilas 8 a 0 al escogido Y 4 a 0 toros A los gigantes En Venezuela Caribe El único clasificado Pues hasta el momento Está en el primer lugar Y en el día de ayer Cayó frente a Margarita 8 por 1 Oriente Le ganó Perdón A Cardenales Cardenales fue el que perdió ayer Oriente Ganó Eso A Zulia 3 a 1 O sea El Caribe sigue en el primer lugar El único clasificado Ganaron 3 a 1 Aragua Le ganó a Lara Así es la cosa Aragua a Lara 6 a 1 Margarita a los Leones 8 a 1 Oriente A Zulia 3 por 1 Y 12 por 6 Ganó la Guaira A Magallanes Ay, ahí sí duele Compadre Y lo duplicaron 12 por 6 La tabla de posición Entonces Caribe En el primer lugar Con 35 y 20 4 juegos por encima De Aragua Y Zulia Y Zulia En la segunda posición A 8 juegos Están Magallanes Lara A 9 juegos Empatados con la Guaira Ha perdido Lara Unos cuantos juegos Ahora en esta semana En estos últimos días Caracas está a 11 y medio Por allí Tratando de sobrevivir Pero Está difícil la cosa Y bueno A 14 y medio Está Margarita En la última Posición Así que La situación Se pone tensa Por allí Están Magallanes Tratando de De mantenerse Y Lara De no salirse Ahora la Guaira Se ha pegado Y bueno Aragua y Zulia Que desde que comenzó La temporada Han estado punteando Están allí También pujando A 4 juegos De la primera posición Para no salirse De todo esto Ajá Así es la cosa Dándose con los guantes Mira Tengo una noticia Tony Barreto Tengo una noticia Me enteré Que Alex Rodríguez Va a jugar Este año Cuarto bate Va a jugar Entre tercera y short E incluso Que es todo Lo más grande De todo esto Está saliendo Con la hija Del dueño De los Yankees Así que bueno Eso es lo que hay por allí Si señor